Sí, sí, sí. Lo resolvemos en la reunión. ¿Cómo así? Ya voy para allá. Señor, se le creó esto. Dios mío, esto es mucho dinero. Señor. ¿Usted quién es y por qué tiene esto? Señor, lo que pasa es que eso se le quedó a usted allá donde yo trabajo y yo lo seguí hasta acá para entregárselo. Eso tiene mucho dinero. ¿Cómo así? ¿Usted lo abrió? Sí, sí, señor. Yo lo abrí. Pero la verdad no me interesa quedarme con nada que esté ahí adentro. El dinero para mí no es importante. Bueno, la verdad es que es difícil encontrar a alguien como usted. Qué honrada es. Gracias, patroncito. Y pues también quiero ofrecerle unos tamales que tengo acá. A cinco dólares. Bueno, deme dos. Ay, patroncito, pero yo no tengo para devolverle. No, tranquila. Si quiere va, vuelve y trae los vueltos. No hay ningún problema. Listo, sí, señor. Yo no me demoro. Ya vengo. Patrón, con todo respeto, yo creo que usted no debía haberle dado un billete tan grande a una muchacha de la calle. Ay, Sebastián, tranquilo. La verdad, la muchacha parece honrada. No sé, usted es muy buena persona y ahora quién se aguanta a toda esa gente viniendo acá a ofrecerle cosas y a pedirle dinero. Ya, Sebastián, tranquilo. Esperemos que la muchacha vuelva y traiga los vueltos. Mejor vaya, llévelo a la caja fuerte. Sí, señor. Permiso. ¿Y usted qué hace aquí, Lorena? ¿Por qué dejó de vender tamales? Jefa, lo que pasa es que un señor me compró unos tamales y no tengo cómo devolverle. ¿Devolverle, Lorena? Ese hombre nunca lo vas a volver a ver. Mejor quédese con eso que nadie se da cuenta. No, no, señora. Es que esto no es mío. Usted sí es muy ingenua. Hagamos algo. Vaya descanse que yo le entrego la de vuelta. No, no, señora. Es que yo no soy una mujer deshonesta. No se haga la santurrona, Lorena. ¿Usted se cree mejor que yo o qué? Este mundo no se maneja así. Pásenme ese billete. No, señora. ¡Lorena! ¿Lista? Jefe, yo le dije que esa muchacha no iba a regresar con el cambio. Ay, ya, Sebastián. Mantenga la calma. Yo sé que ella va a volver. ¿Sí ve? ¿Qué le dije? Aquí. Aquí está su de vuelta, patroncito. Qué pena la demora. Tranquila, no te preocupes por la demora. La verdad es algo increíble lo que estás haciendo. Y me gustaría ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Y cómo? ¿Qué te parece si te monto un local para que puedas vender tus tamales? ¿Un local? ¿Verdad? Sí, de verdad. Ay. Ay, yo creo que ya voy a tener a mi hijo. Sebastián, vaya a traer el coche para que la llevemos al hospital. Sí, señor. Enseguida. ¿Qué? Ay, pues.